Saloma de Julia, Laureano y Asencio Salvador en el cielo. Para los fieles devotos, lo máximo. Listo. Siempre, por siempre, con los poéticos sonoritos. Para los mayordomos también, un salomo especial, lo máximo. Ahora sí. Señores, continúa la fiesta, sigue la alegría. ¡Un tránsito que suena! Y lo cantamos chicos, ¿eh? Me acompañan a cantarlo en este temita. Yo sé que se lo saben. Si tú te vas, amor, te corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme y desmancharte. Y la chica soltera su grito. ¡Arriba, arriba! ¡La familia Juso! ¡Y esa canción que te gusta! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y como dice! ¡Arriba! ¡Y la mano se salva! ¡Arriba! ¡Y la mano se salva! ¡Arriba! ¡Somos anhelitos! ¡Y eso sí! ¡Arriba! Si tú te vas amor, te corto las vidas Si tú me te casas amor, te quiero morir en vez Hasta el tiempo hemos herido, todo el tiempo te ha amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si algo te ha faltado Dime, dime por qué, quieres amar y ser fe Y todo el mundo, fuertecita, 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 fuertecita Cantemos Si tú resistes en irte, antes no valía la pena, yo no me destina Y ahora, báilalo Si tú resistes en irte, mujer Solo vete Y ya no mires atrás Y no Levanta las manos si te gusta esa canción Para Verónica, arrientos en Chile, mucho cariño Y la mano, si la mano, arriba Y la mano, si la mano, arriba Y la mano, si la mano, arriba Somos un herido, eso sí Los auténticos poéticos Y lo cantamos bonitamente como Si tú temas amor Lo cantamos fuerte Si tú me tengas amor Que se escuche Y ahora Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Si me le quieres dejar Dime el que he fallado Si algo te ha faltado Dime, dime por qué Quieres maravillarte Ese vacío, ese vacío Qué rico, qué rico Ese vacío, ese vacío Qué rico, qué rico Y lo cantamos fuerte como dice Dice Tanto insistes en irte Antes tú valía la pena Choracha menos pena Acuérdate Tanto insistes en irte Antes tú valía la pena Choracha menos pena Tanto insistes en irte Tanto insistes en irte Tanto insistes en irte Ese vacío, así que lo sentire Y tú nos vamos Y nos vamos ¡Mualla! 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 Arriba, arriba Eso, y la mano sin la mano Eso, y la mano sin la mano Arriba, somos soñaditos Eso sí Arriba, arriba, arriba Eso es, cruzo, salón La familia de Salvador Laureano Mucho cariño, arriba Lo máximo ¿Dónde está? La gente más alegre, 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 ¿dónde está? La mano para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, más arriba La mano para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, más arriba Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Estamos entregando todas las canciones Para todos ustedes En escenario Los poéticos soneritos Oswaldo Teyoyata Sergio Salvador en el cielo Y todos los filas de botas Para Sergio Salvador en el cielo Escucha Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Y salón Solo por acá Y salón a otro Allá Vamos a ello Vaya dormido Vaya dormido Vaya dormido Y mira que ya va Ya llegó Ya llegó El ritmo que te mueve Ya llegó El ritmo que te mueve Los poéticos soneritos Carruera El ser Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Ha pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entre abierta Ha pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Y me encerrará Si no quiero gritar Díselo Que te sigo queriendo Que te sigo amando Mi amor Mi chinita hermosa ¿Y dónde está la mancha Más alegre? Como dice Y no al mundo Ya llegó El ritmo que te mueve Ya llegó El ritmo que te mueve Ya llegó Solerito Como dice Al cielo Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Ha pasado los años Te sigo esperando Que te dejo la puerta Entre abierta Ha pasado los años Te sigo esperando Que te dejo la puerta Y me encerrará Sol, 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 sol Vamos panita Vamos panita Vamos Vamos panita Vamos Rico, rico Y yo pregunto Se cansaron Se cansaron